Y es momento de pasar a toda la información del pronóstico del tiempo para ir planeando nuestras actividades para el transcurso de esta semana. Y el termómetro continúa marcando 25 grados centígrados, un ambiente muy fresco en nuestra ciudad de Monterrey. En esta ocasión el viento se mantiene completamente en calma, la humedad muy elevada ya marcando 100% y la presión en los 1,009 milibares. Para el día de hoy esperamos un ambiente fresco en la ciudad de Monterrey, un cielo completamente cerrado. Sin embargo, el termómetro se elevará por la tarde hasta reportar 31 grados centígrados. Esperamos que por la noche descienda hasta los 28 grados centígrados. Mismas condiciones predominan para el resto de la semana, un cielo completamente cerrado, la probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas amaneciendo alrededor de 22 y 23 grados centígrados. Esperamos las máximas vayan en descenso en los próximos días, desde los 31 hasta los 26 y 27 grados centígrados. Un ambiente muy fresco para esos próximos días y esperamos que ya para el día sábado nuevamente se recupere el termómetro, así también como las condiciones de cielo, dejándonos un cielo medio nublado y la máxima se eleva hasta reportar 28 grados centígrados. Esas condiciones de inestabilidad podemos apreciar en la imagen de satélite que son afectadas por un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro de la República Mexicana. Al interactuar con todo el aporte de humedad proveniente del Golfo de México, está favoreciendo el desarrollo y potencial de lluvias muy fuertes, principalmente al norte, noreste, oriente y centro del territorio mexicano. Bueno, esperamos que para los próximos días las lluvias estén muy fuertes, así que por supuesto a prepararnos, salga con tiempo de casa, carga con el paraguas y con el impermeable porque efectivamente lo va a necesitar. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, por supuesto, aquí en Gente Regia, como tú.